¿Qué es el consumo de las prendas? A ser exitosas en base a un buen desarrollo. Con la sociedad, claro, si la sociedad les hacemos los mejores diseños, la sociedad va a estar agradecida y va a consumir local, va a valorarlo de nosotros, porque nosotros lo hacemos con el corazón. Eso es lo más importante, la retribución a base del esfuerzo y bien hecho, eso es México. México está bien hecho, México merece lo mejor, porque todos queremos un México mejor.